... ¡Caballos de cierro! 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 Aquí no van a ver prácticamente nada, ¿eh? Es que por ahí con una o con dos, con dos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede estar, ¿eh? Sí, sí, espera. ¡Gracias! Se ha tenido nuevamente un video, o sea que el video nuevamente del que hacemos uno, yo he escuchado, entonces ya tiene una lorita que tiene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Más presión en esa línea central! ¡Ese perro de Alfonso está haciendo lanzar a las órdenes militares! ¡Beneberes, atacad! ¡Adelante! ¡Politares! ¡Adelante! ¡Las órdenes militares comienzan a avanzar! ¡Desde aquí les veo! ¡Santo! 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 ¡Las órdenes militares! ¡Necesa! ¡Gracias! 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 Están empezando a quedarse rodeados! no se han dado cuesta de la torna fuga. Han unido la línea de lo que de Aro y las órdenes militares y están persiguiendo a los bereberes en su torna fuga. En realidad, es una emboscada. Mis arqueros almohades darán cuenta de todos ellos. ¡Arqueros, atacad! ¡Arqueros, atacad! ¡Arqueros, atacad! ¡Arqueros, atacad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!